Adolfo Ángel Alba, dicho sea de paso, es una de las personas a quien más respeto yo en este negocio, porque me consta cómo ha trabajado, cómo se ha superado la sensibilidad que tiene. Sí, señor. Y además es un hombre de negocios. Totalmente. Es un empresario, un hombre de negocios. Muy talentoso, además. Y algo debe de tener, que mujeres bellísimas han estado a su lado. Sí. ¿Qué te enamoró del temerario, Mariana? Bueno, primero que nada, él tiene una cosa en su personalidad, físicamente, sus ojos son como encantadores, son como los de serpiente, como que te encantan, tienen unos ojos muy bellos. Una boca preciosa, una sonrisa, eso es que cautiva, una personalidad única. Y sabía cómo tratar a una mujer. Eso es algo importantísimo. Yo creo que para él no había un no, entonces siempre tenía mucho arte para conquistarte, para seducirte. Y era increíble estar con él, a mí me encantaba. Yo me enamoré profundamente de Adolfo, con todo mi corazón. Cuenta la leyenda que Mariana Segoane se deprimió muchísimo cuando estar uno con él, ¿es verdad esto? Me costó mucho trabajo superarlo, sí, aprendí mucho, hoy le doy gracias porque ha sido un gran maestro para mí, sin duda, las parejas, tú sabes que la gente que pasa por tu vida, todos somos maestros de todos, pero él fue un gran maestro para mí. Yo me enamoré como loca, yo quería casarme con él, hubiese dejado mi vida ahí, sin duda. ¿Y qué falló? No, pues gracias a Dios, ahora le agradezco. A la luz del tiempo le agradeces, pero ¿qué faltó en ese momento, Mariana? Pues yo creo que volvemos a lo mismo, no saben estar con una sola persona, entonces yo sufrí mucho, yo no era una mujer celosa, con él fui muy celosa, me enfermé de celos. Porque llegábamos a los lugares y de pronto se paraba y se iba a platicar a otras mesas, o sea, fue terrible, no tengo por qué contar más cosas, él lo sabe ya, ¿qué importa? Pero, bueno, lo bueno de todo... También va a ver, mamacita, con el carácter tan ligero que tienes, ya me imagino los pleitos que tuviste con él. Tuve muchos pleitos con él, muy fuertes, llegué a decirle cosas horribles, por supuesto, no, si yo no me dejé nunca de nada. Pero además pasó algo, que creo que también eso fue un destino, y yo le escogí a Gabriela, la que fue su mujer, después de mí, pero después de mí se portó muy bien mucho tiempo. Después de mí se enamoró, se me enamoró perdidamente de Gabi, se casaron, tuvieron a Adolfo, al nene Adolfito, que es una belleza también, y eso me dio gusto. Como que a pesar de mi dolor, cuando vi que se estabilizó ahí, que encontró el amor y que se casó y que tuvo un hijo, entonces fue cuando yo dije, estas cosas son del destino, ¿no? Así tenía que ser. Oye, Mariana, a ver, soy de corto entendimiento, ¿cómo que tú le elegiste a Gabriela? Ah, es que él quería que yo fuera la modelo de ese video, de una canción que sacó en ese momento, que se llamaba Una lágrima no basta, y yo le dije, no quiero, por cierto, porque él, siempre lo voy a amar, contó mi corazón, porque él fue la persona que más creyó en mí después de mi madre, en mi música y en lo que yo hago. Pero él quiso producirme el disco, yo nunca le pedí nada, él me escuchaba cantar y me decía, pero como, ¿qué quieres cantar? Y fue el que me ayudó y encontramos, me equivoqué, esta canción maravillosa, y él me produjo todo ese disco. Y el segundo disco, que ya no éramos pareja, también me lo produjo. O sea, creo que si yo hubiese estado con Adolfo, Adolfo era un hombre celoso, un hombre que a lo mejor no me hubiese dejado volar como artista. Y en ese momento estaba yo tan enamorada que a lo mejor, quizá. ¿Tú lo tronaste? Sí, pero él estaba haciendo todo para que yo lo tronara. Ya ves que se les da, no se les da mucho esto de tener el, ojalá se los pusieran, no ahí, aquí en la garganta para hablar. Y decir, ¿sabes qué? Yo le decía, pero es que te noto muy raro, estás muy cambiado, algo pasa, algo pasa, algo pasa. Y yo sabía que estaba con alguien, pero no sabía con quién. Entonces yo le dije, yo me voy, prefiero irme, no, no te vayas porque no estoy segura todavía, bla, bla. Y también, yo tenía... ¿Livían juntos? ¿Livían juntos? Ahí estaba chiquilla, él me llevaba 13, 14 años. ¿Livían juntos? No, pero me quedaba mucho tiempo en su casa prácticamente. Pues digamos que en una semana me la pasaba cuatro o cinco días ahí con él. O sea, el 60% del día y de... Pero no me mudé, o sea, no es que cambié mi casa, me llevé todas mis... o sea, no me llevé mi ropa ni nada, más bien. Y los otros tres es porque estaba trabajando este cuate, ¿no? Sí. Ok. Y lo acompañaba mucho a muchos shows. Me volví su fan. No me sabía ninguna canción del Temerario y me aprendí todas. Fíjate que yo con él, la primera disculpa pública que yo ofrecí en mi carrera se la ofrecí a él. Porque secuestraron a su papá, tú lo recuerdas. Yo hice un comentario en radio tan estúpido, tan vacío, tan... No sé si él lo supo, pero cuando apareció el papá, yo me lo encontré en un restaurante y fui y le dije, oye, estoy muy apenado contigo porque fue tan estúpido mi comentario. Dije que, pues, ¿cómo no iban a consultar a tu papá si traías tú Mercedes Benz y traías BMSW y Cadillacs? Perdón, el señor trabaja, puede traer lo que se le dé la gana. Y se ganaba su dinero. Y si quiere traer un helicóptero. Totalmente. Y puede traer un jet. Honradamente. O sea, es su lana. Era un comentario envidioso, mezquino, estúpido. Y fui y le dije, estoy muy apenado contigo. Pero qué acto más bonito, porque eso habla de quién eres. Y a raíz de ese día, nos hicimos buenos amigos, el tema y yo. Claro que sí. Oye, este... Saludos al temerario, donde ande y cómo ande. Te queremos, Faruk, de mi corazón. ¿Así le decías? Sí, él vive siempre. Me escribo con él, lo veo. Lo vi hace poco en Miami, lo quiero mucho. Sé que en Estados Unidos le va muy bien, ¿verdad? Está feliz, está hermoso, está el de siempre. Y siempre lo voy a querer y siempre vamos a estar cerca de alguna u otra forma. Esto no está tan triste. Usted, calmantes montes. Usted me aguanta el corte comercial. Yo le cuento de Luis Miguel y Mariana. Bueno, más bien, ya nos cuento de Luis Miguel y Mariana. Regresamos. Adiós.